Y entonces por eso es que sale caro verdad porque es privada la cosa también quiero decirle modesto que por acá le trajimos lo que son camarones se invirtieron en usted modesto en todos los gastos que se hicieron cuestión de medicinas movilización y todo pueden todo lo que se gastó esa vez se gastaron 8694 bueno de esta manera mi gente es como continuamos ya desde acá de la parte del corredor en estos momentos amigos queremos hacer la entrega de la de eso de ese producto vamos a colocarlo por ahí miren esta vez lo vamos a hacer diferente no lo vamos a echar en canastos ni nadie no lo vamos a poner en la mesa para que la cámara enfoque todo lo que hemos traído entonces hay que quitar esa paila de ahí miren mientras tanto yo sigo entrevistando aquí a modesto vamos a ver por aquí modesto una pregunta usted a barrer les ayuda aquí o no les ayuda mire que yo a veces pongo a barrer pero aquí mi señora me dice que no mira la basura no miro la basura barro puesto y puesto que dejo sin barrer a doblar ropa si les ayuda a doblar ropa pues no en la siguiente vez que vengamos lo vamos a poner para ver qué tal lo hace verdad verdad vaya con estos momentos entonces vamos a sacar los productos ahí para que pueda ver qué es lo que les ha venido verdad entonces acerquémonos con la cámara y para que podamos ver qué es lo que le ha venido a modesto mientras tanto pues yo quiero dar la lectura por acá de unos patrocinadores en estos momentos voy a dar la lectura de los patrocinadores de la salud de modesto de esa vez que usted fue al hospital modesto exactamente quiero decirle que el día jueves 9 de junio se se movilizó a modesto hasta el hospital al oftalmólogo ya que presentó dolores en la vida se invirtieron en usted modesto en todos los gastos que se hicieron cuestión de medicinas movilización y todo pueden todo lo que se gastó esa vez se gastaron ocho mil seiscientos noventa y cuatro mire que ahora poder movilizar a alguien un enfermo es caro si es caro entonces mire que las medicinas son carísimas dice por acá dice por acá vamos a dar lectura de los patrocinadores para esa movilización o sea para esa llevada de modesto al oftalmólogo sea el doctor juan carlos días envió cinco mil novecientos setenta y cuatro se tomaron de los cuales se tomaron para gastos de del oftalmólogo entonces repito verdad juan carlos días envió cinco mil novecientos setenta y cuatro los cuales se tomaron para gastos del oftalmólogo también efraín hernández donó mil doscientos uno donación que también se tomó en su totalidad dunia marilú mendoza cárcamo envió 540 que también se tomaron totalmente o sea se gastó todo verdad en esa en esa llevada al hospital de modesto tengo también por acá a dunia marilú mendoza cárcamo que envió bueno esta la ley que fue la que envió 540 los cuales se tomaron todo verdad para esas esa llevada de modesto al hospital también tengo a isabel portillo va isabel portillo con su esposo mario llanes enviaron 985 lempiras de los cuales se tomaron 979 para poder completar el pago al oftalmólogo de esta ayuda verdad quedaron pendientes de entregar seis lempiras modesto mire que en total se gastaron en esa vez que lo llevamos al hospital ocho mil seiscientos noventa y cuatro de modesto eso se gastó en la cuestión de 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 como usted sabe que esas consultas creo yo que le llaman que hizo el oftalmólogo eso es car me imagino verdad y consulta así porque imagina todo lo que se gastó la verdad que es bien complicado mire que hoy le estaba diciendo modesto que cuando una persona se enferma movilizarlo eso es caro y imagina todo lo que se gastó y gastó bastante gastó bastante entonces eso se gastó modesto aquí lo han denotado lo voy a leer una vez más el total que fueron ocho mil seiscientos noventa y cuatro los donadores fueron juan carlos díaz efraín hernández dunia marilú mendoza cárcamo isabel portillo con su esposo mario llanes mire que fue gracias al patrocinio de ellos verdad que modesto pudo en regenerar esa vista o sea no tanto regenerar porque él no puede mirar verdad pero sí que ya no tenga ese dolor verdad si me corté tengo lo que tengo que echarle una gota y ahorita porque le toca pues échela para que miremos ahí como que le hace usted vamos a enfocar aquí a esta amiga verdad que le va a echar a modesto por acá el gotero mire que es el único que tengo ya que tengo como dice ese es el único que tengo que tengo que tener gota ya los otros no tienen nada modesto pero estos los compraron ustedes de aparte o también se incluyeron en los gastos que hicimos nosotros de eso oeste mi hermana la de jtp que me compró me compró parece que fue uno o dos y el otro lo compró el compañero que andaba conmigo cuando que le dio la receta comprendo si uno compró uno lo compró él y el otro lo compró mi hermana sí comprendo sí exactamente bueno como ya ustedes saben verdad las citas médicas y sabe cuál fue el detalle es que verdad que donde fueron era privado con razón es que tocó bastante caro medicamentos sí sí ahí van gastos medicamentos gastos de consulta y todo eso con razón no con razón es que es privado de yo esa vez no fui verdad pero si fue un representante por parte de ediciones y entonces por eso es que sale caro verdad porque es privada la cosa bueno ahí le acaba de echar la gota esa gota si no se le echan está fregada y siempre le pega el dolor como dice todo ese tengo nomás que tiene al otro si por eso tiene que comunicarse con la hermana que los haga llegar ya que ya puede mandárselos bueno sí entonces el otro que es más caro el dotilor que le lo hay en todo pero es el que le puede mandar la hermana bueno ahí estamos bien entonces me parece excelente cuesta 900 cuesta dígame 900 cuesta vaya bueno entonces ahí tenemos a modesto que en estos momentos ya pudo tener esa gota verdad ya se la echaron verdad mientras tanto pues vamos a enfocar aquí para que puedan ver los amigos todos los que le hemos traído sólo que esto lo vamos a poner así bien arregladito para que la gente pueda ver todo lo que viene verdad porque eso es lo que nosotros queremos para que la gente vea qué es lo que estamos entregando porque esto no es ningún secreto verdad entonces vamos a colocarlo aquí que se vea bien ahí está entonces aquí puede ver mi gente hagámosle una enfocada y la fotografía también ahí está todo eso se le ha traído ahí pueden ver eso viene valorizado en 900 lempiras todo que modesto ahí para que vea todo lo que viene el día de hoy vamos a dar la lectura verdad que es lo que le hemos traído y tengo lo siguiente quiero mencionar en que para modesto viene si aquí está para modesto la ayuda se está entregando de parte de un anónimo que envió mil lempiras se invirtieron 900 el día de hoy 600 en productos y 300 en frutas y verduras quedando 100 lempiras pendientes del patrocinador y también tengo un patrocinador de ropa que se llama timoteo y leónidas barahona gracias a él gracias a ellos ustedes van a recibir esa ropita también quiero decirle modesto que por acá le trajimos lo que son camarones y entonces por eso es que sale caro verdad porque es privada la cosa también quiero decirle modesto que por acá le trajimos lo que son camarones se invirtieron en usted modesto en todos los gastos que se hicieron cuestión de medicinas movilización y todo pueden todo lo que se gastó esa vez se gastaron ocho mil seiscientos noventa y cuatro y